Me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara me abrazarás, que no lo voy a mirar Tu gusto miren la dulce pierna, no lo voy a imaginar No me dejes de sonreír, te olvides por favor Esa sonrisa hermosa, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, lo de la forma triste Aire tu sonrisa, aire tu sonrisa, hacia tu sonrisa Aire tu vida, y empiezo a sonreirte ¡Aquí no lo acaben! ¡Aquí no lo acaben! ¡Aquí no lo acaben! Mi sonrisa es la que a mí me hechiza Cuando tú sonríes de la piel se me eriza No te me pongas en serio, que me desanimas Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Mi sonrisa es tu sonrisa, tu sonrisa es mi sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quieres muy bien Sonríe, sonríe, sonríe que te quiero ver Sonríe, sonríe, sonríe que te quiero ver So, that was Tu Sonrisa, sung by Nico Lambana And I thought I would take this time to introduce our lovely singers On this side we have Brianna Mondragon Tiffany Lincoln Jalen Thomas Dana Delano Nico Lambana, which you just heard Sky Jiménez And this next song is Love Song Originally by The Cure by the Williamsburg Salsa Orchestra One, two, my stalking cient藤 Which is curing to see Now Iundred of now figured it out This is awesome The pains that the hymn you got Let's the house me One, two You, that man You went Sincronización Andrea Oroz 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 ojos de todos los colores, ojos del rey o vagabundo, ojos que ríen, ojos que lloran, ojos que fríen, ojos que imploran, ojos que están llenos de esperanza, dando un grito y hasta cuándo, ojos que ríen en la calle está dura, ojos de pobre esperando, ojos a aquel que se alegra y verá su libertad, ojos llenos de fina, llenos de verdad. ¡Ahora lunes! ¡Lleva! ¡Vamos a ver! Siguiendo los hoyos en las esquinas o mirando papeles en la vecina, somos viciosos como el ojo en la vecina, como los de ciego que miran más por dentro, ojos de papisos y cementerios llenos de sentimiento. ¡Ay, ay, ay, yo vine pa' mirar, ojos, ay, ay, yo vine a ti pa' ver, ojos, 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 ojos. ¡Ojos! 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 o de señoras y ojos de señores son los ojos de mis pueblos creando con muchas palabras esos ojos de estudiantes que los cielos nos bendiga el futuro, nuestra raza en América Latina en América Latina en América Latina Cuando en la vida se sufre una herida Porque se tiene sangre querida En ese momento coge el destino en tu mano Echa para adelante mi hermano Con la ayuda de nuevas Cuando en el alma se siente un dolor Por la atracción que te brinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva se da fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva se da fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con sangre nueva indestructible Hay unidos venceremos Y yo sé que llegaremos Con sangre nueva indestructible Yo traigo la puerta de mis camiones A mí me llaman el invencible Con sangre nueva indestructible Aunque no tengo que ser superman Métanme en mano y ya verán Con sangre nueva indestructible Y nuestro primer Métanme en mano y ya verán Métanme en mano y ya verán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!